¡Niebla, niebla y más niebla que miedo! ¡Guau! ¡No te pases de azteca, Janzo! ¡De cuidado! ¡Pero en este valle está cabrón, eh! ¡O sea, qué pasa! ¡Tengo miedo! ¡Ni se ve el pinche pueblillo! ¡Servus, banda! Yo soy Maya, una chilanga en la Bavaria. Aquí desde la comodidad de mi sofá, muy Agustín Lara. Hoy, día domingo, día de descanso, dentro de dos semanas. Mentira. El próximo fin de semana y el siguiente fin de semana, completito, incluyendo el domingo, tengo que trabajar a morir. ¡Está cabrón! Pero bueno, feliz y feliciana. Pues les quiero contar, queridos míos, queridos seguidores de este canal, La Chilanga en la Bavaria, que después de tres años de vivir aquí, en el pueblo de Margen, en esta caserón loco, ha llegado el momento de mudarnos de hogar. Pero los voy a situar un poquito qué sucede y cuál es nuestra situación. Resulta ser que el güero Hans tiene un departamento que originalmente... Ay, perdón, pero es que mis aretes se me... Miren qué lindos mis aretes. Estos fueron regalos de mi santo padre, que Dios tenga en su santa gloria. Y hoy que me acordé de él, me los puse, porque sí. Pero se atoran. Bueno, les contaba que Hans tiene un departamento que le dejó su mamá, que es un departamento aquí mismo, en el pueblo. Está, digamos, dentro del hotel de las hermanas, porque es una propiedad muy grande que fue durante mucho tiempo de su familia. Ahora solo es de las hermanas y de la madre. Y el departamento estaba muy bien. De hecho, el primer tiempo que yo vine a Alemania a visitarlo, a conocer el lugar, a ver si me gustaba y era viable que nos vinieramos a vivir para acá, estuvimos ahí instalados. Y es un departamento bien bonito, con una vista padrísima. Pero ahorita está ocupado por mi suegra. ¿Por qué? Porque ella hace unos años tuvo, lamentablemente, un accidente. Ella ya es una señora mayor. Y ahora se ve la necesidad de usar silla de ruedas y andadera. Y como ese departamento está en un primer piso, pues evidentemente se le dejó para que ella pudiera vivir ahí, para que ella pudiera hacer su vida dentro de la normalidad, ¿no? Porque el espacio es correcto, porque es amplio, porque todo está en una planta. Y, bueno, así nos convenía a todos. Entonces, una de las primeras opciones que tenía Hans era un Ferian Bonum, así se les denomina por estos lares, que es, háganme cuenta que es como un Airbnb, donde Hans ya había vivido, pero es un lugar pequeño con una sola recámara y está ubicado dentro del hotel de mis cuñadas. Y, como también venía Valeria, integrada en el ponche y paquete, pues decía él, bueno, ella puede tomar una habitación del hotel, que sería como su recámara, con baño propio y la chingada, y entonces ya se integra a la casa, digamos, al departamento, para comer, para ver la tele, para la convivencia y etcétera. Y la segunda opción era esta casa donde estamos ahora, que pertenece a mi cuñado, que creo que ya en otro video yo les había contado. Es una casa enorme, como ustedes han podido darse cuenta. Está dividida en dos, háganme cuenta que es como un duplex, pero gigante. Este, perdón. Y mi cuñado vive de un lado y nosotros vivimos de otro lado. Pero esta casa mi cuñado se la va a dejar a su hijo. Y hace unos meses el hijo vino preguntándome por algunas cosas, porque aquí todavía están guardadas algunas cosas de ellos, que si podía entrar, que si podía ver, que no sé quién venía con la novia, que dicho sea de paso nos caga a todos. y entonces yo le decía a Hans, temece que estos güeyes ya quieren venir a mandarnos a la chingada y venir a ocupar, porque esta casa se la van a dejar a este muchacho. Entonces, dicho lo cual, más bien, dicho y hecho, vinieron a hablar con nosotros. Mi cuñado estaba penadísimo, porque él es muy lindo con nosotros. Además, hace un año, año y medio, él tuvo un problema muy fuerte de salud y por ende problemas financieros. Y mi marido le ayudó, le ayudó pues con gastos, le ayudó a arreglar sus finanzas, lo apoyó mientras él estuvo hospitalizado, porque estuvo un tiempo pues malito. Este, y ahorita ya por fortuna salió adelante y todo. Y mi cuñado estaba hiper apenado, ¿no? De que, ah, como les tengo que pedir la casa, ¿no? Pero Hans dijo, no hay bronca, no sé qué. Yo, ya estaba yo repelando de este lugar un poco, porque como ya les había yo dicho también, es un lugar muy grande y yo no tengo tiempo ni ánimos de estar limpiando, me caga, ¿no? Y la verdad es que se lleva aún un buen rato en el aseo. Ahora, yo no podía como disponer de todo, o sea, comprar muebles, y eso. Aquí tenemos todo lo básico, ¿no? Pero, por ejemplo, ya las paredes y todo están medio jodidas, y Hans me decía, es que no, es que no le vamos a meter varo porque no es de nosotros y mi hermano apenas está nivelando en su economía y no sé qué, pero yo creo que a lo mejor el Hans que no es nada conflictivo ni tóxico ni ni madres, yo creo que él ya sabía que tarde o temprano nos iban a pedir el cantón y pues no le quiso meter ni un clavo y la verdad es que esta casa está bastante vieja y hay cosas que no funcionan al 100%. Entonces, bueno, a mí no me gustaría irme del pueblo, me gusta mucho que aquí está el bosque muy cercano, me gusta que agarro mi bicicleta y me voy a divagar, que mi trabajo está muy cercano también, que el trabajo de Hans igual 10 minutos, todo, o sea, yo ya me acostumbré a la vida aquí, este, me gusta la tranquilidad, es que es impresionante, me gusta la vista, ya les he compartido en videos, así lo que yo veo desde la ventana de mi recámara, es precioso, ahora que ya viene el invierno, que empiezan las nevadas, este, es muy hermoso esta área donde nosotros vivimos. Pero bueno, ya nos hemos dado a la tarea de buscar departamentos, todavía no vemos, apenas estamos buscando. Nos informó mi sacrosanta suegra, porque ella tampoco quiere que nos vayamos, porque bueno, Hans vivió muchos años fuera de Alemania y ahora pues él tiene oportunidad de verla, de atenderla y la señora es muy buena, la verdad es muy linda. Este, y bueno, está otra vez la opción del Ferian Bonum, que a mí me gustaría porque, porque me parece lindo, porque me parece que va a estar calientito todo el tiempo, porque en esta casa sufro de fríos intensos, miren, está la calefacción y yo con suéter y hoy no está tan frío como en enero, por ejemplo. Este, pero tenemos un pedo, que no solo somos Hans y yo, también es Maguilón y el pobre Maguilón necesita un espacio, él se va a poner grave, mi gato es muy delicadito y muy sensible, pobrecito, y no sabemos cómo le va a caer el cambio de casa, ¿no? Entonces queremos buscar también un lugar donde él pueda estar así como, como a gusto, que esté amplio, le pienso comprar su rascador y algunas cosas para, pues para que esté contento mi bebecito, ¿no? Aquí tiene un pinche canasto que ya despedazó y es, sube y baja las escaleras y tiene su cuarto con sus cajas donde juegue y la chingada, pero bueno, nos tenemos que adaptar todos a un nuevo espacio, este, encontré dos departamentos, aquí no es fácil, porque en los pueblos la mayoría de las viviendas y las cosas están, pues, pues viejas, ¿no? Hay otra opción, perdón, perdón, se me va el pedo porque estoy pensando como mil cosas a la vez, además del Ferian Bonun, hay otro departamento aquí muy cerca que no hemos visto, pero yo he pasado por ahí, está en la calle principal del pueblo, el rollo es que yo no veo que tenga balcón ni nada y no sé hacia dónde estén las vistas, yo quisiera poder salir y ver un poco de bosque, ¿no? o de campo, no sé, y si nos vamos a quedar en el pueblo, pues que tenga una vista chingona, eso es lo que yo pienso, que no esté tan jodido como aquí, ¿no? Este, y encontramos otros dos departamentos, uno en Rigen, que es la ciudad cercana donde voy al súper, donde bla, 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 donde trabaja Hans, donde está la escuela, donde todo, este, que está en un tercer piso, me parece, con una cocina equipada, padrísimo, este, con dos recámaras, se ve chido, hay que hacer cita para irlo a ver, y hay otro que me encantó, así, está súper moderno y súper padre, pero está en Svizel, que está como a 20 minutos de aquí, y ya me parece lejos, ¿no? Pero está padrísimo el departamento, pero padrísimo, entonces, este, pues tenemos que tomar la decisión, nos dieron plazo hasta marzo, el departamento de la cocina padrísima, es que está padrísimo, bueno, las fotos se ven padre, quién sabe, ya en vivo y a todo color, ¿no? Ese, estaría desocupado desde el primero de diciembre, o sea, ya, y si nos vamos a ir, yo quiero pasar el invierno en un lugar más pinche caliente y no estar aquí, ¿no? y bueno, pues esa es la pinche aventura que nos está esperando, ay, me da nervio, aquí en esta casa vino mi mamá, estuvo hospedada tres meses, me ha venido a visitar mucha gente, he hecho fiestas pachangones, este, si nos vamos a la ciudad, ya va a estar cabrón que podamos hacer fiestas, aunque también las responsabilidades de la vida diaria ya no nos da chance de ni madres, ¿no? Pero yo quisiera un lugar donde si alguien viene a visitarme de mi familia o mis amistades cercanas, pues los pueda atender, ¿no? Como aquí, que cada uno podría tener su recámara, ¿no? Pero sí, este, es un lugar donde podamos recibir a alguien, ¿no? No sé, me estoy un poco estresada por ello, es un gasto que no veníamos pues contemplando, obviamente aquí pagamos renta, no crean que sea gratis, las rentas que vimos están más o menos igual a lo que pagamos aquí, este, pero, pues nosotros no hemos comprado nada de muebles ni nada, todo estaba aquí en la casa, entonces, a esos gastos me refiero, lo único que tenemos nuestro es la cama y algunas cosas, ¿no? que también pues para mudarnos pues no va a estar tan pinche criminal, ¿no? Entonces, este, ay, pues así están las cosas, tengo sentimientos encontrados, bueno, una de las cosas que no me gustaba de aquí era el frío, como ya les había dicho, que hay cosas que no funcionan porque ya está medio viejo el pedo aquí, el limpiar que está muy grande y los fantasmas, ya sé que van a decir que estoy loca, pero si quieren que les cuente la historia de los fantasmagóricos y de las cosas cabronas que me han pasado aquí, pues anótenle ahí abajo y antes de que me largue de este sacrosanto hogar, les contaré con lujo de detalle qué cosas me pasaron que no fue una ni dos ni tres, sino bastantes con respecto a los otros habitantes de esta casa. Bueno, amigos, pues esto es todo por el video de hoy, les mando un beso, ahí les tendré informados cómo está el rollo, evidentemente voy a documentar cuando nos mudemos y demás. Bueno, tengan un bonito día, les mando un beso y nos vemos en la próxima. Chao. Un beso. Un beso.